Javier Guerrero informó que las grandes superficies ya tienen su compromiso con la sociedad, aportando sus excedentes y además todas cuentan con un plan social e incluso fundaciones propias, como es el caso de Carrefour. El Consejo de Sanidad añadió que las grandes superficies aportan muchísimo al Banco de Alimentos, incluso con productos de segunda necesidad, pero la Administración local no tiene intención de realizar ningún convenio en este sentido. El portavoz socialista Manuel Hernández aludió a los 70.000 euros del pasado año de subvención al Banco de Alimentos y a los 100.000 de este, insistiendo en que, dado los elevados índices de pobreza y exclusión social existentes en Ceuta, el Gobierno local podría sumarse a estas iniciativas. Apeló Hernández también a un principio de solidaridad a través de Cámara de Comercio y Confederación de Empresarios. Salieron a la luz datos que decían que casi la mitad de la población ceutí se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, en concreto el 49,3% de la población. También aparecieron datos relativos a los diferentes niveles de pobreza de los ceutíes y lo que afecta al segmento de la pobreza severa corresponde al 12% de la ciudadanía, de la población de Ceuta. Son datos muy preocupantes que van unidos con necesidades básicas. Una de las necesidades básicas es el poder cubrir la satisfacción de los alimentos, el consumo de alimentos que son necesarios para la supervivencia. Gracias por ver el video.